México envió militares a la región de Sinaloa tras la detención de El Mayo Zambada. Vemos más detalles a continuación. Los habitantes del estado norteño de Sinaloa están nerviosos y temen un aumento en la violencia tras la detención del jefe del cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, por parte de las autoridades estadounidenses. Cientos de soldados del ejército mexicano fueron desplegados en Culiacán, la capital de Sinaloa, para reforzar la seguridad en el estado tras la detención de El Mayo y Joaquín Guzmán López, hijo del capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán. Ahorita estamos tranquilos, pero ya que no haya guardia nacional o soldados que se fijaron de México, vamos a estar mortificados porque tenemos miedo de un culiacanazo nuevo y de cosas de esas, porque lo que pasó no, como que no estamos a gusto. Ahorita estamos un poquito a gusto, pero después que pase todo eso, vamos a estar con pendiente. Mientras está ese gobierno estamos tranquilos, pero ya que se vaya, algo puede suceder, porque el culiacanazo que pasó no tuvimos de gusto, quemar de trailers y todo eso, la quema de trailers estuvo medio feo, se sentía miedo, se respiraba temor. Ahorita, pues, yéndose el gobierno y que ya no tengamos protección, pues, algo puede espasear, porque, pues, estamos en la vida y todos tenemos miedo, somos seres humanos. Ahorita la mayoría de la ciudadanía está realizando sus actividades cotidianas, sin embargo, se está cuestionando regularmente qué es lo que va a pasar. Pues, no sabemos cómo es que tanto el hijo de Joaquín Guzmán Loera, Joaquín Guzmán López, como el Mayo Zambada, están ahorita en las autoridades de Estados Unidos. En lo que se define si es una entrega, si va a haber choques entre los hijos del Chapo Guzmán, que están libres y qué es lo que va a pasar, si va a haber más violencia en la entidad, la ciudadanía está haciendo sus actividades habituales. Sin embargo, queda ese miedo porque conocemos en el pasado cómo han reaccionado los grupos de crimen organizado cuando queda una plaza libre en algún lugar. Los habitantes aseguran que temen que cuando se retiren los refuerzos militares estallen enfrentamientos entre carteles en la zona. Porque la presión del Mayo, pues, después de mucha guerra, entre ellos mismos y nosotros, narco, ¿verdad? ¿Existe esa preocupación de que algo pueda ocurrir próximamente en Culiacán? ¿Cómo no? Porque eso es una gente que nunca lo hubieran atentado toda su vida. Esa gente que tiene muchos enemigos, pues, y después de que venga la gente de esta parte, atacará a Culiacán. Zambada fue arrestado el jueves 25 de julio cerca de El Paso, Texas, después de aterrizar en una avioneta que llegó desde México. Fuentes que intervinieron en la investigación aseguran que el Mayo habría sido engañado por un hijo del ex jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, que quería entregarse a las autoridades. Pues, ahorita estamos en espera que agarraron a esos que agarraron ahora el Mayo de Zambada, y estamos esperando que a veces no pasen unas balaceras por aquí, por Culiacán. Pero el abogado de Zambada contradijo esa historia y aseguró que el legendario traficante fue secuestrado violentamente por el hijo de El Chapo. Sí, sí, es motivo de alerta, porque es muy grande lo que pasó, es una cosa muy grande, no es cualquier cosa. Sostuvo que Joaquín Guzmán López y seis hombres con uniformes militares emboscaron a Zambada cerca de Culiacán, en el estado de Sinaloa, lo obligaron a subir a un avión y lo llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. Zambada se declaró inocente de los cargos de narcotráfico en un tribunal federal de El Paso.